Google Plus se ha convertido rápidamente en la mayor red social del momento, no sólo por su capacidad de integración a otras redes sociales, sino también por el manejo y flexibilidad que disponemos a la hora de administrar nuestras conexiones. Pero junto con su crecimiento van apareciendo nuevas herramientas que hacen que sea aún más fácil trabajar en la plataforma. En este video vamos a ver de qué manera podemos integrar un widget de Google Plus a nuestros sitios y eventualmente mostrar actualizaciones en él. Para esto vamos a utilizar la herramienta de widgetplus.com. Hacemos un clic en Get Widget y completamos el formulario. Introducimos el Google ID. El Google ID se obtiene quitando los números del URL original de Google Plus. Una vez que lo tenemos, elegimos el ancho del widget, el lenguaje, y le decimos si queremos que incluya o no el feed, las últimas noticias que hemos publicado. Cuando lo tengamos listo, damos un clic a Get Code y tenemos el código para incluir en nuestros blogs o sitios web. Incluirlo, si tenemos un blog de WordPress, es sumamente fácil. Vamos al Dashboard, buscamos las opciones de Widgets, seleccionamos la opción de Texto y la arrastramos hasta uno de nuestros sitebars. Pegamos el código y lo ubicamos exactamente donde queremos. Releemos el blog y tendremos el widget exactamente donde decidimos que lo queríamos. Esta es la forma más fácil de agregar un widget de Google Plus a nuestros blogs de WordPress. Podemos hacer exactamente lo mismo con cualquier página web, simplemente copiando el código. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta herramienta? Que, por ejemplo, disponemos de estadísticas en tiempo real y nos va a permitir saber, solamente incluyendo nuestro ID de Google, cuántas visitas tuvimos, cuántos clics han hecho en nuestros perfiles y si esos perfiles han tenido o no clics en los botones Plus One. En los próximos videos seguiremos viendo herramientas para extender el uso de Google Plus en nuestros sitios web. Si tienen preguntas o comentarios pueden dirigirse a soporte.arielbrailoski.com Gracias. 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 Gracias.